A tan solo días de realizarse la primera jornada de elecciones presidenciales en Colombia, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo electoral por la presencia de grupos subversivos que delinquen en algunos departamentos del territorio nacional. Entre los departamentos que tiene el mayor número de municipios con riesgo extremo está Norte de Santander, con ocho localidades que son San Calisto, El Tarra, Acarí, El Carmen, Convención Teorama, Tibú y Cúcuta. El acompañamiento que brinda la Defensoría del Pueblo es un acompañamiento sano dentro de la institucionalidad. Estamos brindándoles la garantía en el ejercicio y goce de los derechos de todos los miembros de las poblaciones en los lugares más recónditos del territorio norte santandereano. En articulación con la gobernación del departamento, su gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, que ha estado liderando estas importantes causas siempre pensando en la protección y en los más altos intereses de las comunidades en el territorio. Por eso el llamado una vez más es a las poblaciones a que ejerzan libremente, no se dejen constreñir, no se dejen presionar de ningún grupo armado irregular o de distintas campañas políticas para el ejercicio legítimo del derecho al voto el próximo domingo 29 de mayo. Este resultado es con relación a la influencia que tienen los grupos armados ilegales y las actividades criminales en los territorios mencionados, donde prima el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, el gota-gota, las extorsiones, entre otras. Por otro lado, la Defensoría solicitó que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.